Una camisa blanca, blanca sin luz, una chaqueta en negro, negro o carbón. Un pantalón roído por la inquietud, de unas noches al aire bajo un balcón. Así soy yo, así soy yo, cada mañana sigo esperando bajo tu balcón. Así soy yo, así soy yo, cada mañana sigo esperando bajo tu balcón. Cuántas horas vacías cerca de ti, cuántos largos recuerdos caen sobre mí. Hace ya casi un año que me marché, por el amor de alguien que ya se fue. Así soy yo, así soy yo, cada mañana sigo esperando bajo tu balcón. Así soy yo, así soy yo, cada mañana sigo esperando bajo tu balcón. Así soy yo, así soy yo, cada mañana sigo esperando bajo tu balcón.